hoy no la van a cañer vamos que ya me abro la tarde venirme por ese otro camino ah que me llené el lobo buenos días buenos días Frank ¿cómo vaneció? ah pues, pago pelo ah, mi carnado ¿que no voy a trabajar acá? no, no ¿se dieron sus dientes? pero me avisaron ya anoche por eso, ¿que más te sigo comiendo? ay, mi hombre bueno, ¿y la estela que le hagas redondiño? ¿o que no se levanta? su estela, su naranja, la mecha del pelo ya se fue ¿como que es huella doña? yo no se, ya sabe como es bueno, yo le pregunté ¿como que no lo he comprado? esta muchacha no cambia pero usted le hubiera preguntado ¿a dónde iba? no le quise decir nada así como es de enojada va a decir que después le voy a poner quejas a usted también ay, loco bueno yo voy a seguir arrastrando mi cachivacha que yo sigo a ir al carro vaya suerte, ¿está bueno? ya nos acabo el día muñeca ay, si mi vida y este para la otra vez quizás más temprano porque tengo que ir a estudiar pues sí pues sí, como usted diga muñeco pero a mí también ya se me hace tarde porque entonces ¿cuándo nos podemos ver? otra vez no sé diga usted que día fue yo como sea yo hago lo posible vaya pues yo le aviso entonces oiga pero no, mire ¿qué pasa? tome ay, gracias mañeca para sus uñas y para el pelo ay, muchas gracias a usted siempre conmigo si, yo gasto todos mis ahorros en usted tan linda la hora que sea por verla feliz pues sí pero cuando quiera que nos veamos solo dígame vaya pues yo voy a ver cómo yo le digo entonces y si usted me pone la hora por tu lugar usted dice que tiene que sí, tengo que estudiar tendría que ser más más luego que ahora más temprano ajá entonces ahí ahí le aviso lo amo y ese carro ¿de quién madre será? alguna de estas vecinas van a andar de chuca sinvergüenza ay hay gente ahí adentro de esta vecina va 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 no mi hija ¡Mamá, venga! ¡Mamá! ¡Ay, déjelo, muchacho! ¡Que se vaya! ¡Ay, déjelo! ¡Ábrame! ¡Ay, déjelo, que se vaya! ¡Venga, yo quiero ver! ¿Quién? ¡Venga! ¡No, mamá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Camine! ¡Voy a ir al trabajo con usted y ella le explica! ¡Ábrame! ¡Mamá! 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 ¡Ya le explico! ¡No! ¡Mamá! ¡Ya le explico! ¡Hija, por Dios! ¿Qué, mamá? Si usted es una criaturita, un niñito, ¿y usted qué piensa? ¡Tenga vergüenza usted! Si este es un niñito... ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Ya le explico! ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡Parece que usted lo haga! ¡No era bajos de tu ampuda! ¡Pobre hombre! ¿Quién? ¿Usted? ¿Cuál es el que no tiene pacientes con su marido? ¡Ay, no! ¿Cómo la va a mantener esa criatura usted? ¡Ay, usted dice que no! ¡Ay, usted es demasiado! ¡Mamá! ¡Si es un niño, hija! ¡Si es un niñito comparado ahí con usted! ¡No, sí, mire! Ya es un hombrecito, o sea, me da lo que yo no sé si es lo que mi marido me da. ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, mire, mire! ¡Es que es una criaturita! ¡Qué no, mamá! ¡Qué no, mamá! ¡Usted se pudo andar fijando en un niño así! ¡Qué no es niño! ¡Mire, mire, mire! Él me da para las uñas, el pelo y todo lo que mi marido no me da. ¿O qué defiende más a su yerno que a su hija? Con razón, con razón al pobrón, ni café cocido le deja, ni lo trata bien, solo de amargada con él. Si usted, ¿por qué tiene este otro hombre? ¿Va este otro muchachito? ¡Ay, te dije, mamá! ¡Si yo lo amo a él! ¡Es que mire, pues, que usted! ¡Mire, Estela! Yo le voy a dar dos opciones, mamá. ¡Ya va! ¡Deja a él que está querido! ¡O es el alma de la cancha! ¡No, mamá, no! Porque yo no voy a permitir sin el mensaje en mi casa. ¡No, mamá! Usted tiene sus fotos, pero... ¡No, mamá, no me ha visto nadie! ¡Sí, no me han visto, no me ha visto nadie! ¡Y no, yo le voy a decir a esto, María! ¡Yo le voy a decir! ¡No, mamá, no le digas! Ya le dije, y me voy que se me ha aceptado. ¡Mamá, pero no! ¡No, mamá, por favor! O lo deja o se va de la casa. ¡Ay, por qué me tuvo que ver mi nana! ¡No, mamá! ¿Sí? ¿Y vos por qué no fuiste a trabajar, huevo? Ya vení y te fue mornos. Ah, mira, así yo cocinando. Estoy y vuelvo a agradecer, fíjate. Además tengo el día libre... ¡Járselo, espérate, espérate! ¡Járselo, espérate! ¡No me toques! ¿Para estar con vos? ¿Qué te ha pasado? Siempre andas a burañar conmigo, fíjate. ¿Para? ¿Yo por qué no fuiste a trabajar? Te estoy preguntando. Tengo el día libre, mi amor, y vas a ir cocinando, te estoy y paso con vos, aprovechamos el tiempo. Más, casi me paso en la casa, y vos todavía al final, mira, dice la limpieza de ese, casi todo, y vos todavía sí. Déjate y pues no me toques, ¿sabes qué? Me voy a ir al cuarto, mejor voy a ir a descansar. ¡Ay, ay! ¡Mete la comida cuando salga! ¡Vaya! Solo de un año, ya está. Fuera otro hombre que no le mintiera la comida, lo hiciera, y si está, estuviera contenta. Las mujeres, a ver cómo quieren, uno las trata bien. ¡Ay, no me toques, las trata mal! Ahí están, de trompuda también. Bueno, todo sea para que esta vieja no esté hablando, ahí después que uno no se queda haciendo nada. Nada, te lo alcanzo ahí. Nada, te lo alcanzo ahí. Sí, yo voy a matar de enojado. ¿Qué? ¿Para dónde vas? Yo me voy de aquí. Y vos, bueno, igual te tenés que ir, si yo ahora no estoy aquí, pues vos tampoco no tenés nada que hacer aquí. ¿Te vas? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para la ropa o qué? ¿Qué me voy? Te estoy diciendo, no estás escuchando. Yo ya no te quiero a vos, y vos no tenés nada que hacer aquí. Empacar tus cosas y te vas vos también. Uy, chica, hay que pensar que esta fue la camisita con la que conocí a la... No, pero... ¿Por qué cambió tanto? Digo yo, ¿por qué? Si no era así. Pero bien, a veces uno de hombres, por no decirlo, es la palabra uno, es el menso a veces. Por darles todo, tratarla bien. Me agradecen, no sé qué quieran las mujeres. Pero bueno, no puedo hacer nada, esta casa es de la suegra, eh. Ni modo, salgo volando. Se fue, ya que es la hija, no me va a echar a mí que soy. Y esa nomás. Creo que no dejo nada. Ah, esas camisas hay que queden. Ni modo, terminamos. Bueno, bueno, salen aquí. Hija, lleno. Ya viene. ¡Pase! ¡Pase! ¿Yerme qué está haciendo? ¿Y esa ropa? Que yo me voy, suegra. ¿Cómo y por qué va a ir? Porque pues si aquella se fue y... Ah, me dijo que ya no quiere estar conmigo y que me fuera porque la casa era suya y... Además, no tengo nada que hacer aquí, suegra. Y quizás su vieja nunca quiso estar conmigo también. Porque... Imagina, pues yo hice todo por estar con ella y... No, no, Iro, pero usted de aquí no, no, no se puede ir. Usted no se vaya y déjela a ella. Sus razones a detener a él, pero hay déjela. No, pero es que... Pues sí, ¿cómo voy a estar aquí? Sí. No, pero por favor, yo le voy a suplicar que no se vaya, que no me deje sola. Yo no me quiero quedar sola aquí, hijo. Ah, pero si me quedo, imagina, ¿y la gente qué va a pensar? Ay, mire, mire. La gente de todo, de toda forma, la gente va a hablar. Así que, por favor, no se vaya, por favor. Ah, suegra, pero... Yo le voy a suplicar que no se vaya. Nada, pero... Quédese, aquí puede quedarse y me hace compañía. ¿Cómo voy a estar yo sola en esta casa, hijo? Y ya, ya, ordenen la ropa, métala de nuevo. Voy a ir a hacer algo de comer y cenando, ¿ya? Vale, suegra, está bien. Tranquilo. Es que no me dejan ir, pero... Bueno, todo un modo. No me dejaron ir. No me dejaron ir.